Yo tengo un caña de aral, tengo una planta de mi unca, yo tengo un caña de aral, tengo una planta de mi unca, y los pollos del central dicen que yo soy de azúcar, y los pollos del central dicen que yo soy de azúcar. Si todo morado por la madurar, lo bueno se queda, lo malo se va, con esa mentocha también amasada, lo bueno se queda, lo malo se va. Yo soy guapo como su guapo, soy de azúcar con los pollos, yo soy guapo como su guapo, soy de azúcar con los pollos, porque mis penas de piollo, lo que yo tengo es su ala, porque mis penas de piollo, lo que yo tengo es su ala. Con mi pato morado por la madurar, lo bueno se queda, lo malo se va, con esa mentocha también amasada, Los buenos se quedan, los malos se van No te vengas a borracha Porque yo no creo en los años No te vengas a borracha Porque yo no creo en los años Porque tú eres mejor ya Yo soy el campo de guaramos Porque tú eres mejor ya Yo soy el campo de guaramos Y como guaramos por la madrugada Los buenos se quedan, los malos se van Con esa mentocha también amasada Los buenos se quedan, los malos se van Si como barato por la madrugada Los buenos se quedan, los malos se van Con esa mentocha también amasada Los buenos se quedan, los malos se van Si como barato por la madrugada Los buenos se quedan, los malos se van Con esa mentocha también amasada Los buenos se quedan, los malos se van Los buenos se quedan, los malos se van Con esa mentocha también amasada Los buenos se quedan, los malos se van Si como guarato por la madrugada Los buenos se quedan, los malos se van Con esa mentocha también amasada Los buenos se quedan, los malos se van Los buenos se quedan, los malos se van Con esa mentocha también amasada 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 Gracias